Muy buenos días. Bienvenidos a la Academia Culinaria Escofía por Internet. Soy Chef César. Yo voy a preparar una salsa de las cinco salsas madres que Escofía clasificó, que es la salsa bechamel. Esta salsa es una salsa madre porque de esta salsa hay muchos derivados que podemos hacer otras salsas pequeñas. Así que es importante tener una salsa base que podemos utilizar para preparar muchas diferentes cantidades de salsas que se pueden usar en diferentes platillos. Esta salsa originalmente no es de Francia. Esta salsa se originó en Italia, en Toscana. Es de ahí cuando se la obtuvieron en Francia y se llegó hasta la realeza donde le cambiaron el nombre a bechamel. Y ya después el gran chef Escofía la clasificó como una de las cinco salsas madres que utilizamos hasta hoy día. Vamos a empezar por preparar el roux, que es la base para espesar nuestra salsa. Tenemos un poco de mantequilla clarificada aquí y es importante que cuando prepara este roux no lo deje muy dorado. Hay que hacer un roux rubio que le nombramos para que así no le dé un color a la salsa. La salsa debe ser un color blanco, muy blanco y no debe tener ningún otro color. Así que hay que tener mucho cuidado al preparar este roux que estamos preparando en este momento. Ya que se empieza a calentar la mantequilla, vamos a agregar la harina. Poco a poco, hay que ir mezclando para que no tenga grumos. Es importante que la harina se disuelva muy bien en la mantequilla. Y quizás si usted ya trabaja en la industria del restaurante, creo que usted ya ha utilizado esta salsa. Pero como un chef es muy importante tener esta salsa, saber la preparar muy bien. Porque de esta salsa puede hacer usted una infinidad de salsas que va a utilizar en su menú. Y pues ya teniendo esta como una base, es más rápido preparar otra salsa diferente. Solo agregar unos pocos ingredientes. Y hoy al final les voy a mostrar cómo preparar dos salsas. Una de mostaza y la otra una salsa de queso. Hay que bajar el fuego y cocinar un poco más para que no tenga sabor a la harina. El roux, pero también no hay que dejarlo dorar demasiado. Esta puede ser una base para una salsa de alfredo. Unos fideos con queso. Voy a preparar una salsa de mornay, que es una salsa que se hace con queso. Con queso suizo. Yema de huevo y un queso farmaciano. Que se sirve muy a menudo con mariscos. Como son los piones al horno. Quizás un pescado. Y como puede ver, el roux está cocinándose. Pero hay que dejarlo que esté un poco blanco. No hay que cocinarlo demasiado para que así no le dé ningún color a nuestra salsa. En este instante voy a retirar del fuego. Y vamos a empezar por calentar la leche. Que es como se prepara esta salsa. Se hace con leche. Porque usted después puede agregar crema. Como va a ver en unos momentos. Después que haya terminado. Vamos a hacer otra salsa diferente. Que le voy a agregar crema para hacerla más cremosa. Así que usted puede hacer muchas diferentes salsas. Pero la base es muy importante. Tener una salsa principal como una base. Ahora vamos a preparar una cebolla. Que vamos a agregar a la salsa. Para que tenga un poco de sabor. Porque si esta salsa no tiene mucho sabor por sí sola. Hay que dejar el corazón para que no se nos separe la cebolla. Vamos a introducir unos dos clavos. Esto le va a dar un poco de sabor. Y también vamos a poner una hojita de laurel. Y en sí no tiene mucho sabor esta salsa. Porque solo la vamos a sazonar con un poco de pimienta blanca y sal. Y es importante que cuando prepare una salsa de crema. No agregue pimienta negra. Siempre hay que agregar blanca. Porque la pimienta negra solo se hace para gravis de crema. Vamos a agregar la cebolla. Y hay que dejar que llegue un hervor. Después vamos a agregar el roux. Para espesar la salsa. Y esta salsa como dije anteriormente. Siempre hay muchas personas que creen que esta salsa se originó en Francia. Pero en sí fueron en Italia. Donde se originó mucho antes que la usaron en Francia. Pero como es una salsa cremosa. Encajó muy bien en la cocina francesa. Que es una cocina muy rica. En cremas, mantequilla. Y esta salsa pues la... Después la hicieron suya. Como dije anteriormente. El gran chef Escoffier. La clasificó como una de las cinco salsas madres. Porque de ellas pueden derivar muchas salsas. Teniendo en cuenta que esta es la base. Y usted puede agregar diferentes ingredientes para preparar una infinidad de salsas. Porque en sí, la salsa por sí sola no tiene mucho sabor. Así que usted puede alterar el sabor. Y hacer otra salsa rica. Y muy rápidamente. Así que imagínese si usted está en un restaurante trabajando. Y tiene que hacer una salsa. Si tiene la base. Es muy fácil y sencillo. De hacer otra salsa rápidamente. Si ya se le terminó. Así que siempre usted va a tener la oportunidad. Si trabaja en un restaurante. Que compre como esta salsa se utiliza muy a menudo. Para hacer muchas salsas que están en el menú con diferentes platillos. Hay que tener mucho cuidado de que no se nos queme la leche. Hay que dejarla que llegue a un hervor después. Ya que empezó a hervir. Hay que agregar el roux. Y ya retiramos el fuego. Para así. Vamos a poder. La puede guardar en el refrigerador. Por sí sola. Y si no después hacer otras salsas diferentes. Y la puede tener por unos tres días refrigerada. Es muy importante que enfriarla adecuadamente. Antes de guardarla en la refrigeración. Así que usted va a ver que. Esto es algo muy sencillo de hacer. Y le va a ser muy útil. Para preparar muchas salsas diferentes. Y como un chef. Esto es muy importante. Que usted. Conozca como hacer esta salsa. Porque de aquí. Usted va a derivar muchas salsas. Para hacer muchos platillos diferentes. Y el sabor es muy suave. Porque como puede ver. Solo tiene la cebolla. No le va a dar un sabor muy fuerte. La hoja de laurel. Y el clavo. Esto es un sabor muy delicado. Muy suave. Así que nos permite agregar otros ingredientes. Para hacer otra salsa completamente diferente. Y los sabores no se van a contrabalancear. Más tarde voy a preparar una salsa de mostaza en grano. Que vamos a usar la salsa bechamel como la base. Y va a ver que es muy fácil y sencillo. Hacer otra salsa muy rápidamente. Para muchos usos en el menú. Ya empezó a calentarse la leche. Y es importante tener mucho cuidado que no se nos queme la leche. Porque si no va a dar un sabor no muy agradable. Hay que tener cuidado. Tener el fuego bajo. Cuando la estamos preparando. Para que así no se queme el fondo del sartén. Y le dé un sabor quemado a la crema. Esto alteraría drásticamente el sabor. Y no podría usarla para hacer otras salsas. Porque sería un sabor no muy agradable. Porque cuando está quemado la leche. Se sabe que no tiene un sabor que no es agradable para nada. Como puede ver. Nuestro rubio que le nombramos. Un poco de color. Pero no está muy dorado. Porque si no le daría un color más oscuro. Por la salsa. Y esto afectaría el resultado final. Si hacemos otras salsas diferentes. Como lo vamos a hacer después de terminar esta salsa. Vamos a agregar el rubio. Es importante mezclarlo para que no quede con grumos. Aunque la vamos a colar al final. Es importante que se disuelva la harina que está junto con la mantequilla. En la salsa. Así se va a espesar más rápido. La salsa será suave y cremosa. Y si usted enfría esta salsa en la guarda del refrigerador. Va a mirar que el otro día va a estar un poco más espesa. De como normalmente es. Porque al enfriar se va a espesar aún más. Así que eso le sucede. No tenga cuidado. Es normal que esté más espesa. Cuando es enfriada y refrigerada. Y esto es muy importante también saber cómo hacerla. Porque igualmente como los caldos marrón. El caldo blanco de pollo. Que es la base para muchos platillos en su cocina. Pues como es para la sopa. Salsas. Y la verdad son la fundación. La base. Los cimientos que usamos. Para preparar una infinidad de platillos. Así que es importante. Empezar con un producto. De alta calidad. Que sea un caldo muy bien preparado. Igualmente como esta es una de las 5 salsas madres. Es importante prepararla adecuadamente. Como puede ver ya se empezó a espesar. Hay que dejar que hierva un poco más. Para después retirarla del fuego. Voy a sazonar ligeramente con un poco de sal. Y un poco de pimienta blanca. Siempre usamos pimienta blanca cuando sazonamos salsas blancas de crema. Como puede ver. Está espesando. Muy lindo. Tiene un color blanco. Brillante. Como así debe ser. Ahora voy a retirar del fuego para mostrarle cómo está la textura. No es una salsa muy espesa pero se va a espesar como se va enfriando. Como puede ver. Ahora es importante colarla. Como puede ver. Vamos a hacer unos pequeños pedacitos que se encuentran ahí de harina. Hay que retirarlos para que sea la salsa muy suave. Muy sedosa. Y como ya tenemos una base. Ahora podemos preparar otras salsas diferentes. Voy a hacer una salsa de mostaza en grano. Solo voy a agregar un poco de salsa a un sartén. Igualmente voy a agregar un poco de crema para hacer la salsa más cremosa. Y como está caliente va a empezar a hervir rápidamente. Pero si estuviera fría empezaría usted con la crema en el sartén. Y después agregaremos la bechamel que va a estar un poco dura. Porque si está fría se va a hacer más dura. Así que hay que agregarla ya que esté hirviendo. Porque en sí, como dije anteriormente, no tiene mucho sabor por sí sola. Pero vamos a agregar un poco de mostaza. Esto le va a cambiar el sabor totalmente. La textura igualmente. Porque es una mostaza en grano. Y esto le va a dar una salsa totalmente diferente. Que usted puede usar en platillos como es algún pescado. Una pechuga de pollo. Y en verdad que combina muy bien con muchos otros platillos. Y el sabor va a cambiar completamente. Con solamente agregar un poco de mostaza en polvo. Ya tenemos otra, una salsa diferente. Como puede ver. Esto cambió totalmente la apariencia. El sabor. Y en ese instante, usted ha preparado otra salsa diferente. Que usamos en muchas cocinas. Usando nuestra salsa bechamel como una base. Ok, aquí tiene. Ahora voy a preparar otra salsa aún diferente. Voy a lavar mi sartén un poco. Como dije anteriormente, vamos a hacer una salsa de queso. Una salsa morning. Que se usa para platillos como son mariscos. Ostiones. Para huevos. Vamos a agregar un poco más de nuestra salsa. Y ahora vamos a agregar un poco de queso suizo. Que es como esta salsa se prepara. También un poco de queso rallado parmachano. Voy a agregar el resto de la crema. Esto va a ser una salsa más cremosa. Pues también se le agrega un poco de yema de huevo al final. Y la salsa de queso, muy deliciosa. Hay que batir para que se derrita el queso. Tener mucho cuidado con el fuego para que no se nos vaya a quemar. Ya tiene un color, es igual, pero el sabor es muy diferente. Cuando agreguemos la yema de huevo, va a cambiar un poco amarillosa la salsa. Eso lo hará un poco más cremosa. También le puede agregar un poco de caldo de pollo o de pescado, si usted lo desea. Ahora, yo decidí agregar un poco más de crema. Como puede ver, es el proceso muy rápido y sencillo, ya que está la base preparada. Ahora vamos a agregar una yema de huevo. Es importante cuando agregue el huevo, mezclar rápidamente y agregarlo suavemente, porque si no se va a hacer duro, como puede ver está cambiando el color de la salsa a un color amarillo bajo. Y esto ya nos dio una salsa diferente, como pueden ver. Y fue sencillo y rápido el procedimiento, teniendo en cuenta que ya está nuestra salsa base preparada, la bechamel. Ahora podemos retirar del fuego. Hay que también colar esta salsa, por si tiene algunos pedacitos de queso que no fueron derretidos completamente. Como puede ver, es una salsa no muy espesa. Tiene un rico color. Y aquí tenemos otra salsa diferente. También si gusta, puede agregar un poco de mantequilla entera sobre la superficie, para que no se le haga esa nata encima. Y la salsa esté más suave. Como puede ver, es una salsa muy cremosa, muy rica. Y es una salsa de diferente sabor. Así que, gracias por acompañarme esta mañana. Como puede ver, es muy sencillo preparar esta salsa de una de las cinco salsas madres, que es muy importante saber hacerla, para así poder hacer muchos derivados diferentes que usted puede utilizar en su menú. Gracias por esta mañana. Los espero la próxima semana con otro tema muy interesante. Hasta luego. Gracias. Gracias.